muy buenos días a todos muy buenas noches o como estáis viendo este vídeo un saludo a todos amigos bikers hoy hace un día de putísima madre aquí en madrid se estará haciendo unos 28 grados más o menos 25 no sé exactamente pero un día increíble y me dijo voy a darme una vuelta con la moto ya que nadie quería salir conmigo pues he dicho que mejor ocasión para grabar un vídeo con una cosa bastante curiosa que yo en un principio cuando empecé en todo esto de las de las motos no sabía tengo que admitir lo que no sabía yo a mí siempre me gustaron la moto justo porque desde adolescentes pues empecé a escuchar rock me gustaba el mundo del rock pero no sabía que había toda una cultura y todo y todo el mundo que hay detrás de una moto justo por lo tanto lo que quiero hablar hoy con vosotros es la campana la famosa campana algunos sabréis lo que es otros muchos habéis visto que los bikers llevan una campanita y no sabéis por qué es o en otros casos como yo ni siquiera sabéis la existencia de este de esta campanita que lleva los bikers os voy a contar mi anécdota o mi experiencia de cómo descubrí cuál fue pues el significado y por qué llevaba una campanita yo quedé con un amigo para montar en moto que desde aquí aprovecho para mandarle un saludo a oscar que él es el que más o menos me ha enseñado todo está toda esta movida y quedé con él nunca había visto su moto por lo tanto pues habíamos quedado y veo que tiene una campanita en el tubo de escape y yo le pregunto ala tú como mola cabrón llevas una campanita y él se queda así como flipando conmigo y me dice no sabes que que va la campanita entonces no me lo explico no sé por qué al final no me lo explico simplemente se quedó se quedó alucinando que no supiera lo que es la campanita pero no me lo explico y nada más llegar a casa me puse a investigar en youtube en internet cuál era el significado por lo tanto lo que quiero explicaros a también a vosotros es desde que viene esa campanita o qué es esa campanita antes de empezar con la historia de la campanita os la voy a enseñar para que los que no habéis visto nunca esa campanita sepáis a qué se debe así que vamos con la campanita pues amigos bikers ahí la tenéis esa es la campanita esa es la famosa campanita para los que no la habéis visto vale cualquier campanita o sea en principio podéis comprar cualquier campanita para que este efecto de la historia que os comento para que este efecto surja para que todo para que toda esta historia esta leyenda surja efecto se os la tiene que regalar otro biker por lo tanto como dice la historia no la podéis comprar vosotros y colgarlo en mi caso me la regaló mi amigo oscar el que comenté que él fue el que me enseñó la campanita y él fue el que me la el que me la regaló por lo tanto también una parte de la leyenda es esa que os la tiene que regalar otro biker para que para que surja efecto así que nada viendo cómo es la campanita y cuál es vamos a empezar con la historia os comento de que va todo esto por cierto como se estaba indicando mirad qué clima tan de puta madre está haciendo fuera que da gusto pasear con la pequeña bueno chicos empecemos con la historia bueno amigos habiendo visto la famosa campanita vamos a empezar con la historia se dice que había un biker que había viajado durante mucho tiempo con su moto y había hecho un largo viaje por lo tanto tenemos que entender antes de comentar esta historia que en eeuu hay mucho más mucho más mundo biker mucha más historia biker por lo tanto ellos tienen un dicho que dice que los gremlins de la carretera se pueden tirar de la moto ellos refiriéndose a los gremlins como las propias botellas cristales piedras o cualquier objeto que hay en el camino que obviamente para los que somos moteros entendemos que es muy peligroso sin ir más lejos el otro día yo había ido a la cruz verde que es un bar muy famoso aquí en madrid en el cual se reúnen muchos moteros y en medio de la carretera había una caja por lo tanto todos nosotros hicimos como un viral en instagram para que tuvieran cuidado los moteros que vayan a subir a la cruz verde porque esa caja podía ser muy peligrosa y nos podían nos podía tirar al suelo por lo tanto en eeuu la gente lo llama gremlins de la carretera a ese tipo de obstáculos que te podrían hacer caer de la carretera por lo tanto el motero había hecho un largo viaje y volvía a casa por navidad con muchos regalos que había traído para sus nietos y para la familia por lo tanto viajando hacia un día horrible con mucha lluvia mucho viento lo único que le quedaba era meter el casco en el pecho y seguir para adelante por lo tanto en una de estas de estas rodadas que él hacía hasta llegar a casa se cae de la moto por lo tanto sufrió un accidente tan terrible que no se puede levantar entre tanto otros dos moteros estaban haciendo una hoguera que también estaban yendo por la misma ruta pero fuera de la carretera estaban haciendo una hoguera comentando todas sus hazañas moteras y comentando qué es lo que había pasado en la ruta por lo tanto el motero que se había caído de la moto en medio de la carretera al no poder levantarse intentaba buscar desesperado algún objeto para que pudiera para que pudiera alertar a los demás conductores en la carretera o a las demás personas que pasaran para que pudiera para que pudiera venir a socorrerle al ser de noche un día tan lluvioso no había nadie en la carretera por lo tanto nadie le podía socorrer entre estos estos intentos desesperados por hacer ruido encuentra entre los regalos que se le había caído a la forja una campanita entonces en un último en un último intento desesperado de hacer ruido con algo o llamar la atención para que alguien viniera a socorrerle hizo ruido con la campanita al hacer tanto ruido con la campanita los dos moteros que estaban de acampada oyeron ese ruido muy alertado se fueron a la carretera para comprobar qué es lo que había sucedido y se encuentra un amigo motero tirado en medio a la carretera por lo tanto como nosotros tenemos una ley que es que si un motero está en peligro nosotros le vamos a socorrer y ayudar con todo lo que podamos le ayudaron y le llevaron a donde estaban acampando le dieron de comer le dieron de beber y pasaron una noche muy agradable contando sus anécdotas de moteros por lo tanto a la mañana siguiente como el nuestro amigo biker tenía que llegar a su casa con la familia para darle los regalos se tuvo que ir por la mañana por lo tanto como agradecimiento a todo lo que había pasado la campanita que le salvó la vida se la cogió y se la ató a uno de los bikers en el tubo de escape indicándole que esa campanita como a él le salvó la vida muy probablemente en una futura ocasión también le salve la vida al otro biker por lo tanto desde entonces desde que desde que pasó esta leyenda o esta historia todos los moteros llevamos una campanita en el tubo de escape a modo de salvarnos de los gremlins de la carretera por lo tanto esa campanita es un amuleto es un amuleto motero que llevamos a modo de que de que no vayamos a tener problemas y no vayamos a caernos de la moto simplemente es una bonita leyenda la verdad es que es una historia increíble a mí me encanta como todas las leyendas nadie sabe si son ciertas o son inciertas pero a mí me encanta la leyenda me encanta llevar la campanita y también tengo que ser sinceros que me encanta cómo queda en el tubo de escape mi campanita así que chicos esa es la leyenda de la campanita biker amigos como siempre muchas gracias por haberme acompañado en otro vídeo más tengo muy poco tiempo para hacer vídeos pero veo que el canal está creciendo cada vez más con esto quiero agradeceros a todos los que estáis viendo los vídeos a todos los que estáis apoyando y nada como siempre por aquí os dejo mi instagram blast moto blog por si queréis ver alguna alguna foto que suba o algo que suba relacionado con mi moto así que nada muchísimas gracias como siempre si queréis suscribiros al canal para más historietas de bikers darle a la campanita para que llegue la notificación y os dejo chicos con este precioso día un saludo a